La plataforma 5N Antiespecista hizo un llamado para salir a las calles del centro de Madrid y pedir el respeto y la libertad de los animales con el objetivo de visibilizar el especismo y situarlo como una problemática social a vencer. Desde el Gorila Rojo nos sumamos a la manifestación y hablamos con la gente. ¿Qué opinan que se reivindique a través de la manifestación los derechos de los animales? Bien, yo estoy en contra del maltrato animal. Me parece genial que se reivindique ese tipo de derechos porque ya que ellos no tienen la voz para hacerlo, pues yo creo que los seres humanos tenemos que hacerlo por ellos. Yo también estoy de acuerdo porque creo que son seres vivos como nosotros y merecen todo el respeto también, no sé, son seres vivos. Hay gente que no tienen escrúpulos con los animales y no les tienen en cuenta a la hora de, yo qué sé, de respetarles. ¿Sabes qué es especismo? Especismo, no, realmente no sé el término. ¿El qué? Especismo. Me suena mucho de haberlo escuchado, pero no sé muy bien qué es. No, no tengo ni idea. No. No. O sea, exactamente la definición no. El especismo es la discriminación por especie, privilegiando a la especie humana por encima de las otras especies. ¿Qué opinas sobre esto? Pues no sé, opinar no puedo opinar mucho, pues la primera vez que había oído, vamos, que no sé qué era, pero no me parece que estemos por encima de nadie, de nadie. Yo pensaba, como, no debemos comer carne, los animales, la conciencia, pero un día me puse a leer y a enterarme un poco más y llegué a la conclusión de que cada ser humano en el planeta tiene una misión en específico. Con esto manejas un poco en tu cabeza la idea de que tengamos que comer animales. Evidentemente es algo que se nos está yendo de las manos. Con ese pensamiento no estamos teniendo en cuenta que no podemos vivir sin las demás especies y es un fallo muy grande. ¡Ciberación! ¡Ánimo! ¡Eres para mí! ¡Y para mí otra! ¡Muy a todos nuestros hermanos! ¡Feliciendo los hermanos! ¡Qué para los animales! ¡Espero y libertad! ¡Para los animales! ¡Espero y libertad! Un gran saludo de amor ¡Inciente el dolor de la suda con amor! ¡En el mundo de la suda con amor! ¡En el mundo de la suda con amor! ¿Qué opinas del antiespecismo y cómo lo vives? Pues la verdad, opino que deberíamos todos salir a las calles y luchar por los animales. Necesitan nuestra ayuda y vivirlo lo vivo con mucha emoción y por eso estoy aquí, apoyándolos. Deberíamos salir a las calles a ser la voz de los que no la tienen y que no pueden defenderse. Y vivirlo lo vivo día a día y lo intento con mis padres, en mi familia y todo. En el instituto también. También por eso estoy aquí, para defender todo lo que sea por los animales. No tenemos ningún derecho para maltratarlos, ni comérnoslos ni nada. Entonces es una forma de manifestarse para que esto se acabe algún día. La leche es violación, la carne asesinato, la leche es violación, la carne asesinato. Me parece una lucha, súper imprescindible la verdad. Y lo vivo de la forma que puedo, la alimentación, lo que pueda a nivel de cosméticos, pues todo. Y es como una forma de vida. Bueno, para mí el antiespecismo es una militancia política que vivo como un criterio ineludible en mi vida. El especismo es el mayor mal que tiene la humanidad y luchamos para que desaparezca, luchamos para visibilizarlo y para que la gente tome conciencia. Bueno, a nivel personal tratamos de hacer todo lo posible contra el especismo. Nuestra familia es totalmente vegana hace muchos años, las tres generaciones. Y a nivel de nuestro activismo tratamos de dedicarle todo el tiempo posible. No pararemos hasta que llegue el día, es que todo pasa, que eres la guía. y hay que dejar de maltratar a los animales ante todo no tenemos ningún derecho y que la leche de las vacas no es la de nuestras madres yo desde aquí les animo a todo el mundo a que haga un esfuerzo por lo menos por entenderlo. Los animales también tienen sentimientos. Pueden llevar una vida sin carne, no es necesaria. Que piensen si les gustaría que esos animales a los que tienen tanto cariño estuviesen en sus platos que al final es como están todos los demás animales. Toda violencia es la misma violencia. Es muy fácil ser vegano, es muy fácil sobrevivir sin la muerte de otros animales. A ellos les cuesta una vida, a nosotros nos cuesta a lo mejor el renunciar a ciertos sabores que yo la verdad no he hecho de menos. Todas las discriminaciones son una discriminación que es la discriminación a lo diferente, a la diferente. El especismo igual que cualquier otro tipo de discriminación se basa sobre la ignorancia, entonces es importante informarse. Justo hay un montón de individuos sufriendo en este mismo instante un infierno en sus vidas. Y si queremos ser personas justas y queremos un mundo mejor, pues tenemos que ser anti-especistas. El especismo no es un hecho aislado del resto de formas de discriminación y opresión que existen en nuestra sociedad. Somos cada día más las personas que entramos en conciencia a esta realidad y a las que solo nos queda el camino de reaccionar y actuar en contra de esta injusticia. No solo dejando de apoyar el consumo animal y aplicando esta crítica a nuestras vidas, sino también pasando a tener una vida de compromiso y activismo por la liberación de individuos y otras especies. Los políticos crean estas leyes que intentan paralizar la lucha y perjudican a los animales. Los jueces dictan las sentencias y los policías las llevan a cabo. Esto nos demuestra que no pueden ni están del lado de los animales. No creemos en las leyes que nos impongan formas de pensar y de actuar. Entendemos que la libertad del resto de animales va de la mano de un rechazo consciente de la injusticia, de un posicionamiento político que involucre nuestras vidas y no dependa de crear un miedo social a través de penas o prohibiciones. ¡Vamos a los animales! ¡Respeto y libertad! 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 ¡Vamos a los animales! 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 ¡Vamos a los ¡Gracias!